Ay, ¿te sientes agobiada, estresada? ¿Al final del día te falta tiempo para hacer todas las actividades que tenías organizado y estás malgeña y estás postergando ciertas cosas? Pues seguramente no estás administrando bien el tiempo. El día de hoy en el podcast y en el canal vamos a revisar el cuadrante de la administración del tiempo. Muy interesante, así que te invito. Madres Emprendedoras, episodio 125. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser madre feliz y una mujer emprendedora, escritosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy dedicamos el podcast a todas aquellas madres que se empoderan, aquellas mujeres todavía estamos con esto del que es el mes de la mujer y asisten a eventos justamente para empoderarnos, para apoyarnos, pues el día de ayer les comento que estuve en un co-working, en un evento justamente impulsado por mujeres, había tres ponentes mujeres, bueno, estaba en regio y tuvimos un acercamiento súper chévere, hicimos este networking, hicimos mastermind, bueno, estuvo excelente. Así que para todas aquellas madres que se dedican también a que dan tiempo en sus vidas para hacer esta actividad importante y ya les voy a explicar a qué me refiero con actividad importante, pues hoy vamos a ver sobre la administración del tiempo, pero no sin antes, permítanme invitarles a que visiten catamán.com, este Memberships, hay concursos online para madres emprendedoras de emprendimiento, de marketing, de ventas, de ese equilibrio para ser una madre y una emprendedora exitosas, este ya está al aire, estamos con el primer curso de los primeros pasos del emprendedor y de aquí en adelante la otra semana van a salir nuevos cursos, así que bueno, ahí queda la invitación, aprovechar que estamos con el 50% de descuento por lanzamiento, así que bueno, ahí queda. Ahora sí, es viernes 15 de marzo del 2019, así que empezamos con nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora. Tenemos el tema sobre la matriz de la administración del tiempo, sumamente importante tomar en cuenta cómo podemos organizar y planificar y aquí te darás cuenta si es que en tu día a día estás apagando incendios, estás en el corre-corre, no alcanzas con tus objetivos, con tus metas o tú estás tomando control de tu tiempo, ya lo vamos a ver, así que realmente muy interesante. A ver, recordar que dentro de la administración del tiempo tenemos dos ejes, el de que es urgente o es importante. Ahora, si es que es urgente, quiere decir que estas actividades te están gobernando a ti, que están obligándote a hacer, estás apagando incendios, estás en el día a día, en cambio que las actividades importantes tienen que ver en cambio con una visualización del resultado, un alcanzar una meta alta que es donde tú te vas organizando y estos dos ejes hacen que se forme un cuadrante. Vamos a imaginarnos un cuadrante, en el lado izquierdo superior estarían las actividades del cuadrante urgente, pero importante, entonces aquí estamos, ojo, estamos urgente e importante. ¿Qué quiere decir? Pues actividades como que crisis, crisis porque es algo importante, pero que de pronto no se lo planificó antes y estás ya en el tema, estás venciéndote los tiempos, ya no puedes cumplir de pronto con fechas y estás en esto que tienes que hacerlo inevitablemente, porque es importante, pero ya se convirtió en algo urgente. Tenemos el otro segmento, el cuadrante número dos, que es lo importante, pero no urgente. Aquí vamos a ver que este es el cuadrante en el que deberíamos enfocarnos más, llegar a eso, si es que nosotros estamos organizándonos de otra forma, el objetivo sería llegar a este cuadrante donde estamos en un tema de prevención, estás construyendo relaciones, proyectándote a objetivos a largo plazo, estás planificando nuevas oportunidades, incluso te das tiempo de recreación, que es sumamente importante. Aquí viene muchísimo el trabajar en la innovación. Ahora vamos con el tercer cuadrante, que sería lo no importante, la parte, el cuadrante izquierdo inferior, que sería el no importante y urgente, en el cual, en cambio, hay, pues, estás con las cosas urgentes, ojo, cosas urgentes y no importantes. Entonces, interrupciones, que contestando llamadas, que algunas reuniones a veces que no son tan productivas, de pronto actividades populares, cuestiones inmediatas, este día a día también que se convierte en algo urgente, pero que no es tan importante. Y el último cuadrante, el de derecho inferior, estamos no urgente y no importante, o sea, aquí son actividades triviales, actividades basura, actividades que no nos aportan a nuestra visión de vida, por ejemplo, ajetreos, estar revisando redes sociales solo para el chismeo, es una pérdida de tiempo, de pronto actividades no tan agradables, que no te generan mucho valor, mucho aporte. Entonces, ojo, este es el peor de los cuadrantes, el cuadrante número 4, el que es no importante y no urgente. Ahora vamos a analizar cuáles son esos resultados. Los resultados dentro del cuadrante 1 tienen que ver a que estás estresado, que estás agotado, porque obviamente es una actividad importante que la tienes que hacer. Vamos a poner un ejemplo. Tenías que entregar a tu cliente un producto que tú ya lo pactaste en tal fecha y que no lo vas a cumplir. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque si es que no entregas el producto, tu servicio, lo que sea en la fecha indicada, pues realmente ese cliente o vas a perder el cliente, vas a perder credibilidad y eso te genera angustia, estrés y sí que es importante, ¿no? Entonces estás siempre como apagando incendios. Eso cuando estamos, ojo, en el primer cuadrante, en el cuadrante de la esquina superior izquierda, ¿sí? Donde es actividades importantes y urgentes, ¿sí? Entonces eso, ojo, te genera sumo, muchísimo estrés. Cuadrante número tres, que en el que habíamos visto que en cambio es lo no importante, pero lo urgente, es cuando estás enfocándote mucho a estas actividades y estás concentrada en cosas a corto plazo, administración de las crisis, por ejemplo, estás atento de pronto a las reputaciones, a las que dirán de ti. Por ejemplo, aquí se generan relaciones más frágiles, que no vale la pena. Estás muy corto plazista. Estás de alguna manera manejando cosas que son urgentes, que no son tan importantes, pero que te llevan tu día a día. Y, bueno, las personas que están, que oscilan o que están siempre trabajando en el cuadrante de tres y cuatro, donde son actividades no importantes y que se mezclan con cosas urgentes y no urgentes, pues realmente están dentro de un esquema de total irresponsabilidad. Despido, por ejemplo, de los empleos, les importa un pepino, dependen de otros, pues se dejan llevar. No hay una visión a largo plazo, no hay un empoderamiento de esa persona hacia construir algún objetivo y hacer una realización profesional, personal, integral de toda su vida. Todo esto no se ve a las personas que están actuando dentro de los cuadrantes tres y cuatro. Y el mejor, como les había dicho, el mejor de los cuadrantes es el cuadrante número dos, el que está a la esquina superior derecha, la intersección entre lo que es no urgente y que es importante. Wow, llegar ahí y estar viviendo tu vida en este cuadrante te lleva a que tienes una visión en perspectiva, estás trabajando a largo plazo, estás manteniendo un equilibrio en tu vida, logras de manera disciplinada organizar tus actividades, tú tienes el control. Pues obviamente, por poner un ejemplo, estás proyectándote hacia lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio y para ello, obviamente, sabes que te tienes que capacitar, que tienes que organizar, que tienes que de pronto buscar alianzas estratégicas, que de ahí tienes que dar a conocer con alguna estrategia de marketing de ventas para llegar a ese esquema y no sin antes haber hecho una evaluación sobre el umbral de la rentabilidad de ese producto y hacer un análisis de tu segmento de mercado. A ver, me estoy explicando es que cuando tú te proyectas con una visión a largo plazo, donde realmente planificas tu vida, donde tienes una meta alta, bien clara y específica y sobre eso has organizado una serie de actividades que son importantes y que te tomas el tiempo y el espacio para que esto se dé, no estás cayendo en este del día a día y apagando incendios. Esto te lleva a que estés más tranquila, más equilibrada contigo mismo, tienes pocas crisis, pueden haber, pero es poca crisis, ya digo, te manejas con disciplina, con orden, con esa visión en perspectiva sumamente importante para que puedas construir ese proyecto o llegar a esa meta interesante. Imagínense que muchas de las veces nosotros estamos entre el cuadrante 1 y el cuadrante 3, revisando justo temas solo urgentes, temas entre importantes porque de pronto descuidamos, no hubo planificación y cosas importantes, ya se nos viene el tiempo encima y de pronto en el cuadrante 3 también estamos manejando algún tema urgente porque no es tan importante, pero que si no lo haces, como por ejemplo, ah, me olvidé de pagar la luz y este, pues esto, esto que me corten la luz, es urgente, no sería tan importante si llegas de ese momento, en fin, pero llegar a estar en ese cuadrante donde la intersección está entre que no es urgente porque estás planificando en el tiempo, pero es importante, por ejemplo, proyectar, te está yendo bien en tu negocio y ahora lo que quieres, entonces no pasaría nada si no haces nada, si ya lo organizas, tienes bien, tienes tus ventas, tienes tu proyección, pero hay un tema de crecimiento, de pronto de diversificación, ahorita, ahora estarás bien, pero quién sabe a futuro no, eso implica que tienes que ya comenzar a trabajar, pronto estás, como te decía, ya en tu zona de confort estás sumamente bien, pero ahora lo que necesitamos más bien es proyectarnos a un crecimiento, un crecimiento sostenido, donde ahí tienes que, pues, ver si es que te involucras con un nuevo producto, un nuevo servicio o haces mayor penetración del mercado en otros lugares y esto significa que tienes que planificar y organizar a largo plazo. Nadie te va a decir por qué no hizo esta actividad, sino que tú estás previendo, estás, no estás reaccionando, sino estás actuando de manera proactiva para que a futuro las cosas sigan en la misma sintonía, si es que es el caso que tú estás, pues, bien, ¿sí? Y ahora, y si estás del otro lado, en el que estás en este constante agotamiento, que estás apagando incendios, que estás en el día a día que no te alcanzas, estás solo revisando incluso tu planificación, incluso ni siquiera hay planificación, estás solo en el día a día viendo cómo te llevan las olas, estás de aquí para allá, eso obviamente genera, como habíamos dicho en los resultados, muchísimo estrés, muchísimo agotamiento y, pues, esto a la larga no funciona. Es importantísimo, y esto lo vemos dentro del curso de los primeros pasos del emprendedor, que tomar, hacer primero lo primero en tu vida te va a ayudar a que te equilibres, a que tengas una visión a largo plazo, a que des prioridad a las cosas, a que planifiques, y este tema de la administración del tiempo es muy, muy valioso. Está planificado dentro de Cateban.com sacar un curso mucho más detallado hablando sobre estos cuadrantes, porque da de sí. Podríamos sacar incluso podcast hablando de cada uno de los cuadrantes, porque en realidad ayuda muchísimo, aporta mucho, tiene muchísimo valor, y saber y poder entender cómo podemos administrar nuestro tiempo de manera eficiente es realmente una de las cosas importantes que te debemos tomar en cuenta en nuestras vidas. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su aporte. Recuerden, yo puedo recibir sus comentarios, feedbacks, este, al formulario de contactar. Igual, si ustedes necesitan apoyo en sus emprendimientos, ya sea con consultas puntuales o a través de alguna consultoría, estoy a las órdenes. Así que, bueno, gracias por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría, no valdría la pena. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Google Podcast, en Spotify, en iTunes, en iVoox. Bueno, es más, es súper fácil que me escuchen cuando ustedes lo deseen. O también verme en el canal de YouTube, que también sale esto. O si no, también hacemos estos Facebook Live para que puedan escuchar este contenido de interés. Bueno, no me queda más que despedirles. Recuerden, ya es viernes, toca descansar, a equilibrarnos con nuestras familias, a pasar divertido, a compartir también, que es algo importante. Es una de las actividades importantes de nuestras vidas. Y nos vemos el día y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast en un segmento de emprendimiento. Así que nos vemos. Chao.